I will not let you destroy my world Pero bueno, aún así he jugado con él para probarlo Y también he jugado con él en mi equipo de Ibris Saiyan Que bueno, va bastante bien en el equipo de Ibris Saiyan, ¿no? Así que bueno, antes de nada, un saludo para todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias por haberos hecho miembro Y bueno, Goten sí que es verdad que es un personaje que me ha sorprendido No pensaba que fuera a ser tan bueno, pero sí, es bastante, bastante bueno Bueno, pues aquí tengo el equipo de fusiones Ya sabéis que los mejores compañeros para Goten serían Kefla Pues sería el Vegito, el Super Vegito LF El Vegito que se transforma de color amarillo Esos serían imprescindibles Y bueno, para Ibris Saiyan, pues sus buenos compañeros serían el Trun que se transforma Y el O'Han de Saga Frontemovie Ellos dos serían los mejores para el que tengo el combate grabado Y ahora lo veréis Entonces, este Goten a tres estrellas es mejor que el Vegito farmeable a full roja Entonces este personaje sí que merece bastante la pena Porque es el mejor personaje rojo de fusiones Así que eso está bastante interesante Bueno, es un personaje transformable Bueno, tiene el tag de Ibris Saiyan, Super Saiyan, Fusion Warrior, Fusion y Kids Entonces, vale Lo primero que vamos a ver es el Donut Galáctico Que básicamente dice que inflige daño de impacto importante Y dice que inflige al enemigo una degradación de atributos de más 20% Al daño de... Al daño de Stray Damage recibido Por los 20 contos determinados Ojo que este personaje sin transformarse Es un personaje decente Tampoco es malo, eh Pero bueno La carta verde Dice que Con mi... Convicción arrogante Dice que más 20% De daño infligido Por 20 contados del temporizador Y se restaura la salud propia En un 10% Es decir, que en base Tiene una carta verde Bastante buena Y una especial move Bastante decente Entonces, la Main Ability dice que Transformación espectacular Se transforma en Super Saiyan 3 La transformación dura 40 contos Eso es lo malo Pero 40 contos es suficiente A no ser que os toque alguna batalla muy larga No vaya a volver al estado en base Y restaura el propio Kian 50 Que es mucho Y dice que deben de transcurrir solo 5 contos Es decir, muy pronto Podéis transformaros Eso es lo que me gusta del personaje Que apenas saca al personaje Ya te transforma en Super Saiyan 3 Entonces, eso está muy bien No he tenido problemas con la transformación He sacado Tens Y al momento lo he transformado Y no se me han acabado los Kowns Así que bien Entonces, yo digo A dos estrellas le dais Brissajan y Fusion Warrior Si os toca a dos estrellas el personaje Pues muy importante Que le dais Multiceta Power Y ya está Y luego, pues tiene habilidades únicas Dice poder de fusión asombroso Dice que aplica los siguientes efectos Asimismo, cuando este personaje Entra al campo de batalla Se da más 30% de daño infligido Por 15 conteo Y menos 5 al coste del Strike Art Por 15 conteo Así que muy bien Viene muy bien Un buff de Strike cuando entra Y encima las cartas salen más baratas Tirarlas Y luego Confianza desbordante Dice que los siguientes efectos Ocurren al aterrizar Un golpe de Strike o de Blast Art Dice que reduce el ki del enemigo en 15 Y dice que inflige al enemigo Una degradación de atributos De más 20% De Strike Damage recibido Durante 5 comes Es decir, que cuando encadenéis un combo Pues si vais a molestar bastante a rival Entonces, bueno Cuando te has transformado Cuando ya estamos en Super Saiyan 3 Pues tiene el Special Move Que es cañón de la victoria Dice que inflige daño de impacto masivo Dice que más 25% de Special Move Damage infligido Por 3 conteo Después de la activación Yo digo yo Que con el Special Move Hacéis muchísimo muchísimo daño Y bueno La carta verde Que sería esta de Esta de aquí Dice que ahora me has hecho enojar Más 25% de daño infligido Por 20 contratos de Temprisado Ojo que es mucho Mucho tiempo Ese 25% Y dice que restaura el propio ki en 40 Es decir, tiene una carta verde muy tocha 20 contratos de muchísimo tiempo Con un buff muy grande Entonces la carta verde Yo digo Si os tiráis dos cartas verdes Pues el personaje se cheta El personaje está muy chetao La Mine Ability Dice que Me he vuelto mucho más fuerte Dice que te da Una carta de Strike Art A continuación Aumenta la velocidad De sacar cartas Por 40 contratos de Temprisado Que es mucho también Es decir Durante toda la transformación Dice que reduce el daño recibido En un 20% Dice que no se puede cancelar Dice que gradualmente Restaura su propia salud Cada conteo de Temprisado Y no se puede cancelar Y deben de transcurrir 5 conteos de Temprisado O sea que con la Mine Ability Nos defendemos Y nos van a salir las cartas Muy rápidas Entonces eso viene bastante bien Y luego La habilidad de Únicas que tiene Tiene fuerza más allá de los años Dice que aplica los siguientes efectos A sí mismo Hasta que finalice la transformación Más 50% de daño infligido No se puede cancelar Ojo que ese más 50% Es muchísimo Menos 5 al coste del Strike Art Y menos 10 al coste del Blast Art Ya os digo que con este personaje En un combo Te quitas de en medio Cualquier amarillo Y otros también Te los quitan bastante rápido Este personaje es muy fuerte Dice que Tenatidad indomable Dice que reduce el daño recibido En un 30% Hasta que el combo termine Al cambiado de cobertura Dice que más 25% De Frey Damage infligido Por 20 conteos Cuando se activa Dice que los siguientes efectos Ocurren Al Aterrizar Un golpe de Strike O de Blast Art Al darle un golpe Dice que reduce el kill El enemigo en 20% Dice que inflige al enemigo Una degradación de atributos De más 20% De daño recibido Por 5 comas Cuando le encadenéis Un combo Cuanto más Strike Le tiréis Más daño Va a hacer Goten's Así que está bastante Fuerte Y bueno Por aquí pasamos al combate Ya os digo Lo bueno del personaje Es que lo han puesto Que lo pueda llevar En Ibrisajan Y lo pueda llevar En fusiones Por si algún día Por ejemplo En fusiones Ya no saliera rentable Llevarlo Pues lo podéis llevar En Ibrisajan Y si algún día No sale rentable Llevarlo en Ibrisajan Pues sí que lo puede llevar En fusiones Así que eso está bien Ya os digo Este Goten's Es bastante Es bastante bueno Ya os digo Mínimo tiene que ser Tier S Como mínimo Ojo Y este es el team Que llevo yo Que me ha ido bastante Me ha ido bastante bien La verdad Pero bueno Es mejor llevarlo en fusiones Claramente Al personaje Pero fijaros Que de defensa Tampoco es que esté tan mal El personaje Aguanta bastante A ver Y este señor Va a llevar un equipo De regeneración Aquí me equivoco yo Porque me transformo Justo cuando él Se me acerca A tirarme al Strike Qué mala suerte La mía Vale Aquí me encadené El combo Perfecto Aquí le engaño Brutalmente Y ya veis El daño Que hace también Este Wan Que se transforma En Ibrisajan Hace muchísimo daño Es una pasada Vale Aquí nos quita Más baby Vamos a transformar Lo curioso Del Ibrisajan Es que los 3 personajes Que llevo Tengo que transformarlo Y dos de ellos Tienen count A ver Aquí va a llevar El poder de Goten Aquí ya lo transformamos Lo bueno es que ya os digo Apenas lo saquemos Lo transformamos Y el Special Move Fijaros el daño Que hace el Special Move Al Kid Buu O sea fijaros Que casi Se lleva por delante Al Kid Buu De un Special Move O sea el personaje Es una barbaridad El personaje Es una barbaridad O sea ya os digo yo Que al Perfect Cell Si se come el Special Move Se lo carga Aunque esté a tope de vida Así que merece bastante Merece bastante la pena El personaje Ojo Y aquí pues Medio que lo sacrifico Porque quiero Quiero conservar Al Wan y al Trun Así que medio Lo sacrifico Pero para que veáis El daño que hace Ya os digo En un combo Se lleva por delante Tanto al Tanto al Perfect Cell O al Kid Buu En un combo Se lo lleva por delante Entonces es un personaje Ya os digo Bastante chetado Hay que tener mucho cuidado Con él En PvP Y bueno Aquí ya le tiro El Racing Rush Que la verdad Que no me acuerdo Si se lo adivina o no No me acuerdo Y este Trun Ya os digo Como lo tengo a 3 Si se lo adivina Últimamente Se adivinan mucho Racing Rush Guiño guiño Bueno Este Trun Ya os digo Lo tengo a 3 estrellas rojas Y ese Perfect Cell No puede tener No sé cuántas estrellas Tenía este señor El Perfect Cell Creo que a 7 estrellas O algo así Pero ya os digo Que con el Trun No puede Vale Digo Main Ability Y ya pues prácticamente Está hecho Tiremos un Blast Ahí ya nos esquiva Fijaros Que este Trun Es jugar Es como si no tuviera Desventaja de Colors Contra el Amarillo Así que bueno Pues Ahí finalizamos el combate Perfecto Así que este señor Pues le hemos dado Bastante caña Así que bueno Pues espero que Os vaya a gustar el vídeo Dejadme en los comentarios Si vosotros Pues jugáis con Goten's O Si jugáis con él En Fusiones O en Ibris Sion Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Sea simple Bueno pues darle un like Suscribir al canal Si no lo estáis Y activar la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en próximos vídeos De Dragon Ball Legend Hasta luego